Riega la moda, el perraco, el pico que está de moda Los perraquistas estamos más bendecidos que nunca Oye, pero esto si es sabor Y dicen ya me enteré, lo hace Tandy White frente a Raubir El de la R Y a mente, calla que me va acariciando tu piel Algo un idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Dicen ya me enteré, que soy hermano y todo el mundo me cree Oye, que se abra su labura, que lo salvo a mi compadre De Iber Castillo, de Luis San José Y mi compadre me hizo en Panamá Oye, par y pasa, antitoco, parlante Dígale que no lo pides, que eso es pérdelo Y repíntele que yo soy mejor Que moleste con el corazón Que eres mío y solo mi amor Despídete de ese perdedor Oye, saludo también a mi compadre Jesús Yo a mente a mi compadre Larry también peleando la gotosa No vas a querer El King, el de la 300 Y mi compadre Barwe Salud a mi compadre Gordon Y los hermanos Torres Ya me enteré Y repíntele que yo soy mejor Y no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Goza guataloita y mi compadre Eduard Boto Igualmente los calientes Mi compadre Kenny, el perro, Pallanini Y mi compadre Arnold Oye, eh, 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 eh Ay, ya me enteré Ay, ahora ya, saludos a mi compadre caos Puro, puro perra, baby Y mi compadre Kenny Mundo, una de eso Soy yo, Dami soy, nena soy Olvidarte de la soy Estoy seguro que yo Que a mí te vas a mí como yo Y dime a qué quieres engañar Que tú muestras a mí, tan soy yo Olvidarte de ese perdedor que yo Estoy seguro 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 que yo Anda, soy yo, olvídate de siempre te da que yo Estoy seguro que regresaré a nadie más conmigo Riega la bola, el pico que se pone moda Que eres mía y solo mi amor Pero mira, 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 mira soy yo Mami soy, mami soy, mami soy Olvidate de siempre te da que yo Estoy seguro que regresaré a nadie más conmigo Mami soy, mami soy yo, mami soy yo Olvidate de siempre te da que yo Estoy seguro que regresaré a nadie más conmigo Riega la bola, el pico que regresaré a nadie más conmigo